Lejos de la casa que me da el abrigo Me extraño tu nombre, me extraño amor mío La luna que viaja por el manso río Trae mi esperanza, me llena de alivio Porque allí lo besé y creció mi ilusión Solo tú, solo yo y un mismo amor Porque reí, porque lloré, porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré Porque reí, porque lloré, porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré Entre los rincones que anida mi alma Hay un espejismo, lleno de esperanza Cuando al fin lo besé y creció mi ilusión Solo tú, solo yo y un mismo amor Porque reí, porque lloré, porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré Y porque lloré, porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré Tengo presente que jamás te olvidaré Tengo presente que jamás te olvidaré Porque en ahí me lloré, porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré